Hoy estamos haciendo la primera jornada estudiantil con todas las escuelas secundarias teniendo en cuenta a los centros de estudiantes y aquellas escuelas que no lo tenían conformado podían asistir con 10 alumnos para poder intercambiar. Esto ya se viene planificando desde los encuentros de Parlamento Juvenil que es un programa de la provincia que llevan adelante las escuelas secundarias en donde los jóvenes toman temas de interés a ellos mismos y lo desarrollan y lo defienden en instancias parlamentarias. Uno de los temas de interés era precisamente poder contar con espacios de encuentro distritales en donde los jóvenes compartieran experiencias, pudieran contar sus situaciones en las diferentes instituciones educativas, qué cosas los motivan, qué cosas les preocupan, en qué cosas les gustaría trabajar. Entonces básicamente es una propuesta de los jóvenes para los jóvenes y en esta oportunidad pudimos articular con la señora jefa distrital, el señor inspector de escuela técnica y la señora inspectora de la modalidad de psicología pudimos articular este evento donde van a atravesar distintos talleres, distintas programaciones didácticas en donde ellos van a poder poner en palabras estas cuestiones y aparte trabajar otras como por ejemplo temas de educación sexual integral. A partir de la ley de educación sexual integral los temas son variados, todos tienen que ver con la sexualidad, es un paradigma integral pero muchísimo más amplio al que quizá nosotros por nuestras edades y trayectorias estábamos acostumbrados. Los chicos lo reclaman, me parece que ha habido muchísimos avances, ellos tienen muchos menos prejuicios que los que tenemos nosotros, pero no por ello no tienen necesidad de poder hablar de la sexualidad. Así que los talleres son disparadores, tienen que ver con hablar del género, con hablar de qué cuidados hay que tener desde lo sexual, tiene que ver con hablar del respeto, de animarse a poder decir lo que a uno le está pasando y lo que está sintiendo. Así que de alguna manera disparan esto en un taller que es muy cortito, digamos no se puede profundizar, pero sí la idea es poder dejar como esa semillita para que esto se pueda replicar en la escuela, para que los chicos además, como decía Cristian, esto es de los chicos y para los chicos, y la idea es que entre los chicos también puedan ir generando dentro de las escuelas estos espacios, no solo solicitarlos o demandarlos, sino además formar parte del darle forma dentro de la escuela. Nosotros lo que queremos es que se tome conciencia de la centralidad que tiene el alumno en la educación secundaria, por lo cual es el lugar donde tienen que oírse sus voces y darle prioridad y darle espacio para poder escucharlos, porque si nosotros como docentes tenemos que ubicarnos en que la centralidad está en ellos y darle respuesta a sus requerimientos. También se incorporó a esta jornada, más allá de que están todas las escuelas secundarias del distrito, de las dos gestiones y aparte también la modalidad de educación técnica, se incorporó a la escuela especial, porque también nos parece que es importante el tema de la inclusión y la integración y que todos los chicos puedan compartir un espacio, porque la realidad es que queremos que esto sea para ellos, que sirva para ellos y que siente precedentes para un futuro de construcción colectiva con todos los alumnos del distrito.